Bueno, La maldición de los Palmisano es una historia italiana sobre el destino que transcurre en el sur de Italia entre guerras. Es una historia de mujeres, de las cuatro protagonistas, Donata, Francesca, la Nora, Ángela y Giovanna, que se comprometen a luchar para salvar del destino de La maldición de los Palmisano al protagonista masculino que es Vitantone. Es una novela de paisajes mediterráneos, de olores, de colores, de gustos, de sensualidades del sur, pero también de lucha de clases, también de convulsiones, de guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fascismo, nazismo, guerra española, y en este contexto todo eso actúa no de novela histórica, sino de paisaje de fondo, y a partir de ahí unos personajes que van creciendo y que van comprometiéndose a luchar contra el destino. En el fondo, una doble historia de amor, de una madre hacia un hijo, capaz de renunciar al hijo para salvarlo de la maldición, una historia de amor entre dos protagonistas que se ayudan a superar al destino.